El Padre Las Casas Cuatro siglos es mucho. Son cuatrocientos años. Cuatrocientos años hace que vivió el Padre Las Casas. Y parece que está vivo todavía porque fue bueno. No se puede ver un lirio sin pensar en el Padre Las Casas, porque con la bondad se le fue poniendo de lirio el color. Y dicen que era hermoso verlo escribir con su túnica blanca, sentado en su sillón de tachuelas, peleando con la pluma de ave porque no escribía deprisa. Y otras veces se levantaba del sillón, como si le quemase. Se apretaba las sienes con las dos manos, andaba a pasos grandes por la celda, y parecía como si tuviera un gran dolor. Era que estaba escribiendo, en su libro famoso de la destrucción de las Indias, los horrores que vio en las Américas cuando vino de España la gente a la conquista. Se le encendían los ojos, y se volvía a sentar, de codos en la mesa, con la cara llena de lágrimas. Así pasó la vida, defendiendo a los indios. Aprendió en España, licenciado, que era algo en aquellos tiempos. Y vino con Colón a la isla española, en un barco de aquellos de velas infladas, y como cáscara de nuez. Hablaba mucho a bordo, y con muchos latines. Decían los marineros que era grande su saber para un mozo de 24 años. El sol lo veía él siempre salir sobre cubierta. Iba alegre en el barco, como aquel que va a ver maravillas. Pero desde que llegó, empezó a hablar poco. La tierra, sí, era muy hermosa, y se vivía como en una flor. Pero aquellos conquistadores asesinos debían de venir del infierno, no de España. Español era él también, y su padre, y su madre. Pero él no salía por las islas rucayas a robarse a los indios libres. Porque en diez años, ya no quedaba indio vivo de los tres millones, o más, que hubo en la española. Él no los iba cazando con perros hambrientos, para matarlos a trabajo en las minas. Él no les quemaba las manos y los pies, cuando se sentaban porque no podían andar, o se les caía el pico porque ya no tenían fuerzas. Él no los azotaba, hasta verlos desmayar, porque no sabían decirle a su amo dónde había más oro. Él no se gozaba con sus amigos a la hora de comer, porque el indio de la mesa no pudo con la carga que traía de la mina. Le mandó cortar en castigo las orejas. Él no se ponía el jubón de lujo, y aquella capa que llamaban ferreruelo, para ir muy galán a la plaza a las doce, a ver la quema que mandaba hacer la justicia del gobernador, la quema de los cinco indios. Él los vio quemar, los vio mirar con desprecio desde la hoguera a sus verdugos, y ya nunca se puso más que el jubón negro, ni cargó caña de oro, como los otros licenciados ricos y regordetes, sino que se fue a consolar a los indios por el monte, sin más ayuda que su bastón de rama de árbol. Al monte se habían ido a defenderse, cuantos indios de honor quedaban en la española. Como amigos habían recibido ellos a los hombres blancos de las barbas. Ellos les habían regalado con su miel y su maíz, y el mismo rey Beechío le dio de mujer a un español hermoso, su hija Iguemota, que era como la torcaza y como la palma real. Ellos les habían enseñado sus montañas de oro, y sus ríos de agua de oro, y sus adornos, todos de oro fino. Y les habían puesto sobre la coraza y guanteletes de la armadura, pulseras de las suyas, y collares de oro. Y aquellos hombres crueles, aquellos hombres crueles, los cargaban de cadenas, les quitaban sus indias y sus hijos, los metían en lo hondo de la mina, a alar la carga de piedra con la frente. Se los repartían y los marcaban con el hierro, como esclavos. Como esclavos. En la carne viva los marcaban con el hierro. En aquel país de pájaros y de frutas, los hombres eran bellos y amables, pero no eran fuertes. Tenían el pensamiento azul como el cielo, y claro como el arroyo, pero no sabían matar. Forrados de hierro, con el arcabús cargado de pólvora. Con huesos de fruta y con gajos de mamey, no se puede atravesar una coraza. Caían como las plumas y las hojas. Morían de pena, de furia, de fatiga, de hambre, de mordidas de perros. Lo mejor era irse al monte, con el valiente Guaroa, y con el niño Guarocuya, a defenderse con las piedras, a defenderse con el agua, a salvar al reyesito bravo, a Guarocuya. Él saltaba el arroyo, de orilla a orilla. Él clavaba la lanza lejos, como un guerrero. A la hora de andar, a la cabeza iba él. Se le oía la risa de noche, como un canto. Lo que él no quería, era que lo llevase nadie en hombros. Así iba por el monte, cuando se les apareció, entre los españoles armados, el padre las casas. Con sus ojos tristísimos, en su jubón y su ferreruelo. Él no les disparaba el arcabús. Él les abría los brazos. Y le dio un beso a Guarocuya. Ya en la isla lo conocían todos, y en España hablaban de él. Era flaco y de nariz muy larga, y la ropa se le caía del cuerpo, y no tenía más poder que el de su corazón. Pero de casa en casa, andaba echando en cara a los encomenderos la muerte de los indios de las encomiendas. Iba a palacio, a pedir al gobernador que mandase cumplir las órdenes reales. Esperaba en el portal de la audiencia a los oidores, caminando deprisa, con las manos a la espalda, para decirles que venía lleno de espanto, que había visto morir a seis mil niños indios en tres meses. Y los oidores le decían, cálmese, licenciado, que ya se hará justicia. Se echaban el ferreruelo al hombro, y se iban a merendar con los encomenderos, que eran los ricos del país, y tenían buen vino y buena miel de Alcarria. Ni merienda ni sueño había para las casas. Sentía en sus carnes mismas los dientes de los melosos que los encomenderos tenían sin comer, para que con el apetito les buscasen mejor a los indios y marrones. Le parecía que era su mano la que chorreaba sangre, cuando sabía que, porque no pudo con la pala, le habían cortado un indio la mano. Creía que él era el culpable de toda la crueldad, porque no la remediaba. sintió como se iluminaba y crecía, y como que eran sus hijos todos los indios americanos. Y abogado no tenía autoridad, y lo dejaban solo. Y el sacerdote tendría la fuerza de la iglesia, y volvería a España, y daría los recados del cielo. Y si la corte no acababa con el asesinato, con el tormento, con la esclavitud, con las minas, haría temblar a la corte, y el día que entró de sacerdote, toda la isla fue a verlo, con el asombro de que tomara aquella carrera un licenciado de fortuna, y las indias le echaron al pasar a sus hijos a que le besasen los hábitos. Entonces empezó su medio siglo de pelea, para que los indios no fuesen esclavos. De pelear en las Américas, de pelear en Madrid, de pelear con el rey mismo, contra España toda, él solo, de pelea. Colón fue el primero que mandó a España a los indios en esclavitud, para pagar con ellos, las ropas y comidas que traían a América los barcos españoles. Y en América había habido repartimiento de indios, y cada cual de los que vino de conquista, tomó en servidumbre su parte de la indiada, y la puso a trabajar para él, a morir para él, a sacar el oro de que estaban llenos los montes y los ríos. La reina, allá en España, dicen que era buena, y mandó a un gobernador que sacase a los indios de la esclavitud. Pero los encomenderos le dieron al gobernador buen vino y muchos regalos, y su porción en las ganancias, y fueron más que nunca los muertos, las manos cortadas, los hirvos de las encomiendas, los que se echaban de cabeza al fondo de las minas. Yo he visto traer a centenares maniatadas a estas amables criaturas, y darles muerte a todas juntas, como a las ovejas. Fue a Cuba de cura con Diego Velázquez, y volvió de puro horror, porque antes que para hacer casas, derribaban los árboles para ponerlos de leñas a las quemazones de los taínos. En una isla donde había 500.000, vio con sus ojos los indios que quedaban. Once. Eran aquellos conquistadores soldados bárbaros, que no sabían los mandamientos de la ley, y tomaban a los indios de esclavos, para enseñarles la doctrina cristiana, a latigazos y a mordidas. De noche, desvelado de la angustia, hablaba con su amigo Rentería, otro español de oro. Al rey había que ir a pedir justicia, al rey Fernando de Aragón. Se embarcó en la galera de Tres Palos, y se fue a ver al rey. Seis veces fue a España, con la fuerza de su virtud, aquel padre que no probaba carne. Ni al rey le tenía el miedo, ni a la tempestad. Se iba a cubierta cuando el tiempo era malo, y en la bonanza se estaba el día en el puente, apuntando sus razones en papel de hilo, y dando a que le llenaran de tinta el tintero de cuerno, porque la maldad no se cura sino con decirla. Y hay mucha maldad que decir. La estoy poniendo donde no me la pueda negar nadie, en latín y en castellano. Si en Madrid estaba el rey, antes que a la posada descansar del viaje, iba a palacio. Si estaba en Viena, cuando el rey Carlos de los Españoles, el emperador de Alemania, se ponía un hábito nuevo, y se iba a Viena. Si era su enemigo Fonseca, el que mandaba en la junta de abogados y clérigos, que tenía el rey para las cosas de América, a su enemigo se iba a ver, y a ponerle pleito al consejo de indias. Si el cronista Oviedo, el de la natural historia de las Indias, había escrito de los americanos las falsedades que los que tenían las encomiendas le mandaban poner, le decía a Oviedo mentiroso, aunque le estuviera el rey pagando por escribir las mentiras. Si Sepúlveda, que era el maestro del rey Felipe, defendía en sus conclusiones el derecho de la corona a repartir como siervos y a dar muerte a los indios porque no eran cristianos, a Sepúlveda le decía que no tenía culpa de estar sin la cristiandad los que no sabían que hubiera Cristo. Ni conocían las lenguas en que de Cristo se hablaba, ni tenían más noticias de Cristo que las que les habían llevado los arcabuses. Y si el rey en persona le arrugaba las cejas como para cortarle el discurso, crecía unas cuantas pulgadas a la vista del rey. Se le ponía ronca y fuerte la voz, le temblaba en el puño el sombrero y al rey le decía, cara a cara, que el que manda a los hombres ha de cuidar de ellos y si no los sabe cuidar, no los puede mandar. Y que lo había de oír en paz porque él no venía con manchas de oro en el vestido blanco ni traía más defensa que la cruz. O hablaba o escribía sin descanso. Los frailes dominicanos lo ayudaban y en el convento de los frailes se estuvo ocho años escribiendo. Sabía religión y leyes y autores latinos que era cuanto en su tiempo se aprendía. Pero todo lo usaba hábilmente para defender el derecho del hombre a la libertad y el deber de los gobernantes de respetárselo. Eso era mucho decir porque por eso quemaban entonces a los hombres. Llorente, que ha escrito La vida de las casas, escribió también La historia de la Inquisición, que era a quien quemaba. El rey iba de gala a ver la quemazón con la reina y los caballeros de la corte. Delante de los condenados venían cantando a los obispos con un estandarte verde. De la hoguera salió un humo negro. Y Fonseca y Sepúlveda querían que el clérigo Las Casas dijesen sus disputas algún pecado contra la autoridad de la iglesia para que los inquisidores lo condenaran por hereje. Pero el clérigo le decía a Fonseca, Lo que yo digo es lo que dijo en su testamento la buena reina Isabel. Y tú me quieres mal y me calumnias porque te quito el pan de sangre que comes y acuso la encomienda de indios que tienes en América. Y a Sepúlveda que ya era confesor de Felipe II le decía, Tú eres disputador famoso y te llaman el Livio de España por tus historias. Pero yo no tengo miedo al elocuente que habla contra su corazón y que defiende la maldad y te desafío a que me pruebes en plática abierta que los indios son malhechores y demonios cuando son claros y buenos como la luz del día e inofensivos y sencillos como las mariposas. Y duró cinco días la plática con Sepúlveda. Sepúlveda empezó con decén y acabó turbado. El clérigo lo oía con la cabeza baja y los labios temblorosos y se le veía hincharse la frente. En cuanto Sepúlveda se sentaba satisfecho como el que hincó el alfiler donde quiso, se ponía el clérigo en pie, magnífico, regañón, confuso, apresurado. No es verdad que los indios de México mataran 50 mil en sacrificios al año, sino 20 apenas, que es menos de lo que mata España en la horca. No es verdad que sean gente bárbara y de pecados horribles, porque no hay pecado suyo que no lo tengamos más los europeos ni somos nosotros quien con todos nuestros cañones y nuestra avaricia para compararnos con ellos en tiernos y amables. Ni es para tratado como a fiera un pueblo que tiene virtudes y poetas y oficios y gobiernos y artes. no es verdad sino iniquidad que el modo mejor que tenga el rey para hacerse desúbdito sea exterminarlos. Ni el modo mejor de enseñar la religión a un indio sea echarlo en nombre de la religión a los trabajos de las bestias y quitarle los hijos y lo que tiene de comer y ponerlo a alar de la carga con la frente como los bueyes. Y citaba versículos de la Biblia artículos de la ley ejemplos de la historia párrafos de los autores latinos todo revuelto y de gran hermosura como caen las aguas de un torrente arrastrando en la espuma las piedras y las alimañas del monte. Solo estuvo en la pelea solo cuando Fernando que a nada se supo atrever ni quería descontentar a los de la conquista que le mandaban a la corte tan buen oro. Solo cuando Carlos V que de niño lo oyó con veneración pero lo engañaba después cuando entró en ambiciones que requerían mucho gastar y no estaba para ponerse por las cosas del clérigo en contra de los de América que le enviaban de tributo los galeones de oro y joyas. Solo cuando Felipe II que se gastó un reino en procurarse otro y lo dejó todo a su muerte envenenado y frío como el agujero en que ha dormido la víbora. Se iba a ver al rey se encontraba la antesala llena de amigos de los encomenderos todos de seda y sombreros de plumas con collares de oro de los indios americanos. Al ministro no le podía hablar porque tenía encomiendas él y tenía minas o gozaba los frutos de las que poseían cabezas de otros. De miedo de perder el favor de la corte no le ayudaban los mismos que no tenían en América interés. Los que más lo respetaban por bravo por justo por astuto por elocuente no lo querían decir o lo decían donde no los oyeran. porque los hombres suelen admirar al virtuoso mientras no los avergüenza con su virtud o les estorba las ganancias. Pero en cuanto se les pone en su camino bajan los ojos al verlo pasar o dicen maldades de él o dejan que otros las digan o los saludan a medio sombrero y le van clavando la puñalada en la sombra. El hombre virtuoso debe ser fuerte de ánimo y no tener miedo a la soledad ni esperar a que los demás le ayuden porque estará siempre solo pero con la alegría de obrar bien que se parece al cielo de la mañana en la claridad. Y como él era tan sagaz que no decía cosa que pudiera ofender al rey ni a la inquisición sino que pedía la bondad con los indios para bien del rey y para que se hiciesen más deberas cristianos no tenían los de la corte modo de negársele a las claras sino que fingían estimarle mucho el celo y una vez le daban el título de protector universal de los indios con la firma de Fernando pero sin modo de que le acatasen la autoridad de proteger y otra al cabo de 40 años de razonar le dijeron que pusiera en papel las razones porque opinaba que no debían ser esclavos los indios y otra le dieron poder para que llevase trabajadores de España a una colonia de Cumaná donde se había de ver a los indios con amor y no halló en toda España sino 50 que quisieran ir a trabajar los cuales fueron con un vestido que tenía una cruz al pecho pero no pudieron poner la colonia porque el adelantado había ido antes que ellos con las armas y los indios enfurecidos disparaban sus flechas de punta envenenada contra todo el que llevaba cruz y por fin le encargaron como por entretenerlo que pidiese las leyes que le parecían a él bien para los indios cuantas leyes quisiera pues que por ley más o menos no hemos de pelear y él las escribía y las mandaba el rey cumplir pero en el barco iba la ley y el modo de desobedecerla el rey le daba audiencia y hacía como que le tomaba consejo pero luego entraba Sepúlveda con sus pies blandos y sus ojos de zorra a traer los recados de los que mandaban los galeones y lo que se hacía de verdad era lo que decía Sepúlveda las casas lo sabía lo sabía bien pero ni bajó el tono ni se cansó de acusar ni de llamar crimen a lo que era ni de contar en su descripción las crueldades para que el rey mandara al menos que no fuesen tantas por la vergüenza de que las supiera el mundo el nombre de los malos no lo decía porque era noble y le estuvo compasión y escribía como hablaba con la letra fuerte y desigual llena de chispazos de tinta como caballo que lleva de jinete a quien quiere llegar pronto y va levantando el polvo y sacando luces de la piedra fue obispo por fin pero no de Cusco que era obispado rico sino de Chiapas donde por lo lejos que estaba el virrey vivían los indios en mayor esclavitud fue a Chiapas a llorar con los indios pero no solo a llorar porque con lágrimas y quejas no se vence a los pícaros sino a acosarlos sin miedo a negarles la iglesia a los españoles que no cumplían con la ley nueva que mandaba poner libres a los indios a hablar en los consejos del ayuntamiento con discursos que eran a la vez tiernos y terribles y dejaban a los encomenderos atrevidos como los árboles cuando ha pasado el vendaval pero los encomenderos podían más que él porque tenían el gobierno de su lado y le componían cantares en que le decían traidor y español malo y le daban de noche música de ese encerro y le disparaban arcabuses a la puerta para ponerlo en temor y le rodeaban el convento armados todos armados contra un viejo flaco y solo y hasta le salieron al camino de ciudad real para que no volviera a entrar en la población él venía a pie con su bastón y con dos españoles buenos y un negro que lo quería como a padre suyo porque es verdad que las casas por el amor de los indios aconsejó al principio de la conquista que se siguiese trayendo esclavos negros que resistían mejor el calor pero luego que los vio padecer se golpeaba el pecho y decía con mi sangre quisiera pagar el pecado de aquel consejo que di por amor a los indios con su negro cariñoso venía y los dos españoles buenos venía tal vez de ver como salvaba la pobre india que se le abrazó a las rodillas a la puerta de su templo mexicano loca de dolor porque los españoles le habían matado al marido de su corazón que fue de noche a rezarles a los dioses y vio de pronto las casas que eran indios los sentinelas que los españoles le habían echado para que no entrase él les daba a los indios su vida y los indios venían a atacar a su salvador porque se lo mandaban los que lo azotaban y no se quejó sino que dijo así pues por eso hijos míos os tengo de defender más porque os tienen tan martirizados que no tenéis ya valor ni para agradecer y los indios llorando se echaron a sus pies y le pidieron perdón y entró en ciudad real donde los encomenderos lo esperaban armados de arcabús y cañón como para ir a la guerra casi escondidas tuvo que embarcarlo para España el virrey porque los encomenderos lo querían matar él se fue a su convento a pelear a defender a llorar a escribir y murió sin cansarse a los 92 años